De lo que sucedió entre ellos, quiere que este pleito quede pues como una anécdota que recordarán con los años. Vamos a ver. Porque es como una lección de vida para mí. Haber tenido una relación bonita con alguien y de repente a menos más tarde poder ser buenos amigos. Eso es algo que para mí vale mucho más que cualquier cosa. Y aunque pase lo que pase, en 10 años nos vamos a encontrarnos. ¿Te acuerdas? Estuvimos en aquel programa que se llamaba La Casa de los Famosas y no, que estupidez. Eso es lo que va a pasar. Y eso es lo que yo quiero que pase. No de que por más estupideces no sea así. Y lo que te dije de que tú cuentas conmigo, que tus hijos cuentan conmigo, que tus hijos cuentan conmigo siempre va a ser así. Eso no cambia. Aunque hayas usado mi tocineta que yo quería para mis lentejas. Aunque hayas tenido, aunque, aunque me hayas dicho estupideces, pues yo también te dije estupideces. Las personas valen más que un programa de televisión. Nosotros vamos a discutir a fuera, vamos a discutir a fuera, pero de otra manera. No, a lo mejor no. Porque ni tú ni yo hubiéramos tenido la influencia de las personas que hay acá. Si hubiéramos estado solos en el cuarto, no hubiera pasado eso. Claro que no. No. Ni sabes, ni son ciertas y aparte te dejan llevar por otras personas. Le dije, si no hubiéramos estado ahí, no hubiera pasado nada. Que yo entré para hablar. Lo tengo. Claro, los dos. Sí. Solo yo. Sí, sí, por eso. Que prendes. Y mire con el zoom. Yo pongo la caja. Dale, dale. Lo pongo. A ver. No pongo la llave. ¿Puedes no dejarle la llave por lo que quieras? ¿Una? ¿Pablo? O a la llama roja. O a la llama roja. Ahora una premisa. O tres. Me gustaría, ya que ustedes van a cocinar, que yo les hiciera la salsa verde que están con el amo. Es que la salsa verde ya debió de haber sido hecha. Haber sido hecha. ¿Por eso la hago? Sí, obvio. ¿Será que hago la salsa verde? ¿Lago? Sí. ¿Pero qué la hago? ¿La hago cruda o la hago asada? Es que yo la hago asada. Asada, como le hiciste a la roja. ¿La hago de una vez? Sí. Ya que ustedes van a estar aquí, ¿tacen? ¿Vamos a estar solas? Pero la salsa, ¿y para la morguesa? Salsa verde, con los dos. No, la de guasate. La que hiciste una vez, con mayonesa y... ¿Guasacara? Y ajo y pimienta y perequil. Sí, la hacemos. A esta hora, ¿qué lleva? Es que van a querer cenar. Haz la salsita verde ya. Ay, ya. La fuerza verde con los tomates verde. Ok, ok. Esta noche yo no... ¿Dónde está todo, güey? Estaba ahí. Esta noche yo no estaba ahí. Ay, ajá. Oye, esa está con bandida. ¿En serio, va? ¿Qué era? La lista que no estaba yo este día. No, hombre. Así me decían a mí. ¿De plano? Sí. Ay, que la salsa verde, ¿verdad? Que puede provocar celillos ahí, la salsa verde. Jorge, tú andabas ahí en la casa de los famosos sin censura, entonces no pudimos comentar contigo lo de la pelea entre Pablo y de Alicia. Y también, que es el segundo acercamiento que hacen, de platicar ya por las buenas. Sí, a mí se me hace muy extraño el comportamiento de Pablo. Sí lo he conocido hace mucho tiempo, pero como que sí, porque no me pareció, cuando él salió del baño, que eso lo vi estando allá en la casa de los famosos sin censura, que iba a entrar en el cuarto y se quedó como escuchándolo. Eso de repente no está mal porque, para ver si están hablando mal de mí, ¿no? O sea, a ver, lo que me pareció mal es que de ahí fuera a llevar el chile para mí y decirlo, ¿no? O sea, ya quédate, si no hablaron de ti, ya quédate tranquilo, ¿no? Después de haber hecho las paces con Alicia, entonces, eso es la parte que me pareció mal. ¿Pero creo que la reconciliación sí pueda ser real? Yo creo que de parte de Alicia, sí, de Pablo, pero yo no estoy dudando, no sé por qué, debe ser porque como lo veo muy seguido con Gisela, entonces a Gisela veo que le dice otra cosa de lo que le dice a Alicia, ¿no? Pero también Pablo ya se está dando cuenta que las opiniones externas lo están influenciando mucho. Pues, sí, no, yo creo que desde el principio se dio cuenta, sino que también cada quien está yendo a su conveniencia y él sabe que le conviene estar bien también con Gisela y con Alicia. Sí, con Alicia, ¿sí? Sí, sí, sí. Oye, y vino a Gisela ahí cómo ayuda, obviamente, cuidar con el territorio. No le gustó nada eso de que salsa verde y hamburguesas juntos, no, no, no. Bueno, oiga, pues, hablando de otra cosa, la distribución de las tareas.